En cuanto a beneficiarios, ahorita yo te podría decir que en adultos mayores tenemos 130 mil adultos mayores en todo el estado apoyados con el programa de defección para adultos mayores. Tenemos más de 120 mil mujeres inscritas en lo que es el programa de seguro de vida para jefas de familia. Estamos ya desplegando el programa de empleo temporal con más de 124 millones de pesos en todo el estado. Esto quiere decir que estaremos atendiendo a más de 18 mil personas dándoles empleos temporales en los diferentes municipios. Hemos hecho un recuento y son más de 50 los municipios que son beneficiados con este programa. Tenemos un programa que se llama PDZP, este programa brinda o gota de agua potable, drenaje y alcantarillado en los diferentes municipios. Ya estamos ejecutándolo en Ciudad Juárez, estamos iniciando en Chihuahua, en la Sierra Tarahumar, en los 24 municipios. El programa de estancias infantiles, estamos beneficiando a más de 7 mil niños con un programa de estancias infantiles. En fin, el SEDESOL sigue trabajando muy fuerte y más para las personas que menos tienen o las personas más vulnerables. ¿Cómo se sienta eso en números, en cifras, en dinero? ¿Cuánto se sienta eso? Mira, para este año estamos apuntando alrededor de 1.200 millones de pesos en puros programas de manera directa. Y de manera indirecta estamos cerca de 1.500 millones de pesos para el 2014.